Hola, soy Nora Sosa Rolón, trabajo en el INTA, en el sector de protección vegetal y hoy nos aboca una plaga que está apareciendo con mayor énfasis en la mandioca. Como es la época de plantación, debemos tener en cuenta de la elección de las estacas que estén sanas. Esta plaga tiene la costumbre de alojarse en el tallo, se llama barrenador del tallo de la mandioca, por lo tanto muchas veces no la vemos. Tiene hábitos nocturnos, una mariposa que vuela de noche, pone sus huevos de noche y luego nace una larva que se aloja en las axilas de las yemas y se introduce al tallo y comienza a dañar el tallo y puede llegar a producir la muerte. Como importante, hoy en día debemos elegir la estaca que esté sana, que no tenga ninguna perforación. Es lo único que podemos ver como daño. Y también puede aparecer como un acerrín y eso nos va a indicar la presencia en el interior de la plaga. Una vez la planta en pie, también puede producir problemas esta plaga y vamos a ver una planta con problemas como que estuviera con falta de agua, marchita y es que la plaga está comiendo por dentro todo el sistema de circulación y puede llegar a la muerte de la plaga, de la planta. Bueno, sobre todo es una advertencia porque esta plaga siempre estuvo presente, pero ya venimos año a año viendo problemas, apareciendo un pirané, detectándose el año pasado en la zona de la colonia El Alba y El Colorado. Y bueno, como es muy importante para nuestra dieta y para la economía zonal, queremos que la tenga en cuenta. La planta en pie puede presentar pequeñas pulverulencias, acerrín y en la presencia de la plaga. Debemos arrancar y quemar esta planta, eliminarla porque una vez que nazca la mariposa nosotros no la vamos a ver, porque como dije antes, actúa de noche y en el periodo de 10 días vamos a tener 200 o 300 plantas afectadas. Lo recomendable es elegir bien la estaca e ir mirando el cultivo. Una vez que aparezca una planta con algunos síntomas, sacarla, eliminarla. Si tuvimos ya el problema instalado en el campo y lo detectamos, tenemos que elegir otro lote, hacer una rotación de cultivo, poner otro cultivo ahí, para que esta plaga no siga incrementándose año tras año. Gracias. 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 Gracias.